Oye el clamor que por ti llama Mi corazón falto de amor Quiero poderte estrechar entre mis brazos Con la esperanza de ser dueño de ti Yo te querré toda mi vida Con la pasión que siento en mí Para poder alcanzar un cielo eterno Con tu querer Juntos, siempre muy juntos Solos tú y yo Yo, yo te querré toda mi vida Con la pasión que siento en mí Para poder alcanzar un cielo eterno Con tu querer Juntos, siempre muy juntos Solos tú y yo Juntos tú y yo Solos tú y yo Solos tú y yo